Con medida de aseguramiento intramuros, fue cobijado un sujeto de 47 años de edad presuntamente responsable de proponerle a una menor de edad tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Al procesado se le imputó el delito de explotación sexual comercial con menor de 18 años. Los hechos investigados ocurrieron entre el 1 y el 14 de enero del año 2021 en el Corregimiento Laurora, municipio de Argelia en el Valle del Cauca, donde presuntamente el implicado se hizo pasar por amigo de la víctima de 12 años a quien le habría enviado imágenes con contenido sexual. Según consta en la investigación, el investigado le habría propuesto a la víctima reunirse con él para sostener relaciones íntimas a cambio de dinero. Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de la Policía Nacional, diligencias que se cumplieron en la misma localidad. A pesar de que el sujeto implicado no aceptó los cargos formulados, fue trasladado a un centro carcelario para cumplir la medida privativa de la libertad.